Soy una radio, todo el rock. ¡Vamos, dale, ¿eh? Un, dos, uno, te amo. Alguna vez tenía que ser. No siempre en el juego nos toca perder. Si seguís la dirección sin detener este motor, sentirás que no hay principio ni final y que la rueda gira una vez más. Alguna vez tenía que ser. Alguna vez tenías que llegar hasta mí. Cuando me hablas y te sonreís. Te miro a los ojos y descubro que con vos vuelvo aquí. Estamos con Jardín de los Presentes, lindo momento, Che, con Juancito de Ojos Locos cruzado con Ale, cantante de Patada de Mulo, que bueno, que ahora le llegó a su turno. Ahora está su momento. Ahora sí, ahora es protagonista. Es una vista estelar de esta última media hora de Jardín de los Presentes. Bueno, ahora sí, formalmente, Alejandro, gracias por la visita, Che. Bueno, buenísimo lo de antes también, ¿eh? Sí. Saludos grandes a Juan, la verdad que nosotros realmente lo apreciamos mucho, un gran ser humano también. Sí, agradecerte porque, bueno, nada, hace un tiempo que cerró esta nota, se dio, vos nos buscaste de alguna manera también, quisiste que seamos parte un poco de este momento. El año pasado yo quería, bueno, bueno, justo no se, no cuadró porque no había tiempo y, bueno, dijimos este año que vamos a hacer un par de cosas de vuelta, algunos shows para nosotros y lo que hacemos es importante, bueno, queremos que, no sé, queremos compartir una nota con ustedes y el lugar está y siempre, ya hemos, nos hemos visto en algún otro programa acá también y, bueno, acá estamos, agradecidos, ¿no? Sí, sí, un gusto, entonces también de este lado, Ale. Sí, bueno, nada, Che, la misma pregunta, un poco que le hicimos a Martín un poquito, ¿cómo se están preparando? Justo que hay que tocan en la misma noche las dos bandas. Sí, sabíamos, yo sabía. ¿No? Y, bueno, contanos, Patada, ¿cómo se está moviendo, cómo se está preparando? La Tangente es un muy bonito lugar, un lugar que te expone, un lugar bien ubicado, con un lindo sonido, buen escenario. Lo describiste tal cual, por eso nos gusta, nosotros es la cuarta vez que vamos a tocar ahí. Tocamos dos veces como invitados, el año pasado presentamos el disco ahí para la misma fecha, primero de septiembre de este año 31 de agosto, nos fue muy bien realmente. Siempre las presentaciones de discos generalmente van bien, pero bueno, a nosotros nos fue muy muy bien ese año, el año pasado. Y, bueno, este año también, o sea, por lo que hablamos, se viene hablando, está más difícil tocar por una cuestión de salida y económica de la gente, bolsillo de la gente. Entonces hicimos algunos shows más chiquitos, más baratos, algunos gratis y, bueno, dijimos, vamos a hacer un que sea uno en el capital después de mitad de año lindo, digamos, con un buen lugar, buenas luces, buen escenario, como decís vos, con buena acústica, donde el lugar suena, donde el lugar es cómodo, donde está bueno, digamos. Y que tiene una capacidad para lo que nosotros podemos hacer, que es nuestra realidad. Siempre tratamos de ir por más y, bueno, tratar de, ya de repetir o hacer un poquito mejor que el año pasado, para nosotros va a ser un golazo. Y qué importante también los lugares, ¿no? Hablamos también con Juan, digo, lo vuelvo a meter en la conversa, Juan, porque tiene que ver con esto que estamos conversando, tienen la misma ADN en las bandas, tienen un mismo público también, de alguna forma. A los pibes y a las pibas les cuesta mucho, ¿eh? Vienen, generalmente los barrios se van acercando a sus fechas, este, y también un poco me parece que en la entrada que los pibes cobran, que los pibes pagan, hay de alguna forma una apuesta hacia ustedes, pero también un sacrificio muy grande de parte de ellos, ¿no? Y que además de ustedes, esto quería decir Ale también, ¿no? Que les propongan irse a lugares tan lindos, lugares también que están buenos, que, insisto, que suenan bien, ¿no? Que están bien ubicados, digo, también está bueno para los pibes y para las pibas, ¿no? Mirá, lo que vos dijiste al final, yo lo tomo un poco por ese lado, digamos, como cuando tengo que hacer un show en un lugar más chico donde el sonido no es el, no sé si no es el mejor, es el sonido para ese lugar, y la banda suena a ese lugar, digamos, no puede pretender en un lugar chico sonar como en tangente o como en otro lugar más grande. Y como decís vos, está bueno, qué sé yo, por ahí no sale lo mismo, sale un poquito más, pero bueno, el lugar es diferente, la ubicación es diferente, vos es un lugar que llegás de toda la forma posible, colectivo, taxi, remí, Uber, lo que fuere. Sí, 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 sí. Y salís, porque también nosotros generalmente estamos tocando temprano en estos lugares en Capital, y bueno, la gente, qué sé yo, 11 y media, ya está, no vimos, 12. Claro, claro. Fui, antes de las 12 si querés te fuiste, porque el lugar te tenés que ir, tenés un turno que hay que cumplir con el horario y ya está. Claro. Porque es el primer turno encima, entonces, bueno. Y para la gente que viene de los barrios y todo, también la movilidad, porque a veces se pone jodido después de cierta hora volver a casa. Es que no, no hay a veces, no es fácil, viste, no, no es fácil. Y qué sé yo, a nosotros nos gusta hacer, siempre tratamos de que los shows en estos lugares sean ATP. O sea, porque muchos temen un chepo y con mi hijo así, dale, venite, está todo bien. Eso es muy importante lo que decís, porque yo he visto bandas grandes, lo puedes nombrar, estelares, por ejemplo, de la puerta del museo, tuvo que volverse un papá con sus dos nenes a Córdoba, que venían de Córdoba, porque no podían entrar. Y no nos dejaron entrar al museo, ¿no? Digo, hace poquito también unos amigos que fueron a ver a los Pérez García allá en Gusto, en San Justo, les pasó lo mismo también. El hijo un poco más grande, tiene 16 años, tampoco pudo entrar porque no llega a los 18. Se tuvo que volver de la puerta sin ver a los Pérez García. Así que, bueno, también es importante a veces que uno diga esto, mencione, a la hora de promocionar un show, porque muchas veces pasa, esta cosa tan linda que tiene el rock también, de querer llevar a los pibes, ¿no? A iniciarse, acompañar a la banda que me gusta, y que a veces, bueno, te encontrás con que no podés entrar. Y es como la cancha, si te ponés a pensar. O sea, si tomás algo, no, no, o sea, no, no, si vos querés llevar a tu hijo a la cancha, lo podés llevar. O sea, si querés llevar a tu hijo al recital, lo pongo en el contexto de cosas, de hechos sociales que ocurren, en el contexto de hechos sociales que ocurren, eso quise decir. No de que, porque sean iguales o se parezcan, son dos cosas totalmente distintas. No, 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 totalmente. Pero te quiero decir, si querés llevar a ver a tu hijo música, bueno, ¿por qué no puede entrar? Digamos, si viene a ver música. Sí, bueno, nada. Y es mucho, incluso en muchos casos es menos peligroso y riesgoso que ir a una cancha de fútbol. Totalmente, ahí está, bueno, esa es la realidad. Pero está bueno eso, yo no sabía, me acabo de enterar de esas cosas que deciden los recitales, que digo, chao, qué loco, mira, no sabía, desconocía. Pero bueno, seguramente eso siempre, las organizaciones de los lugares deben tener más que ver con eso que por ahí los artistas. Sí, 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 no, no, pasa por los artistas. Sí, en teoría yo puedo contar lo que nos pasó con gusto porque fueron gente que llegaron al programa, que ganaron un sorteo de entradas y nos decían que, bueno, la municipalidad en este caso, o el municipio de San Justo, fue la que prohíbe a esos lugares que haya menores. Y lo que argumenta el espacio siempre es que, bueno, cae una inspección, encuentran a menores, te cierran el lugar. Te cierran el lugar. Entonces, nada. No, bueno. Pero bueno, también, insisto, está bueno con que la banda, en este caso ustedes, los patadas, puedan aclarar esto, ¿no? Sí, inviten. En este caso yo llevo a TP para que toda la gente que quiere ir con sus menores hijos, o sobrinos, a hija o lo que fuere, puedan ir tranquilamente a verlos. Sí, 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 de hecho, bueno, yo llevo a mi hijo, a mis hijos lo llevo, digamos, para más allá, porque lo podés llevar o no, no tiene nada que ver, pero bueno, lo llevo ahí porque sé que les gusta también. Pero sí, está bueno, a nosotros nos gusta, nosotros lo hacemos porque obviamente nos gusta, el lugar lo permite, bueno, lo podemos hacer, ¿entendés? Es un momento que a nosotros nos parece que está bueno. ¿Van a estar ustedes solos? No, no te cuento, no te cuento, va a estar buenísimo porque, mirá, hablando todo tiene que ver con todo, ¿no? Como lo manejamos nosotros, la banda anfitriona, digamos, los amigos que van a abrir, no, amigo, es Silvio, el guitarrista, nuestro, con sus hijos. Ah, mirá, mirá. Que tiene un guitarrista, hijo, hijo de guitarrista varón de 18 años que toca, pero extremadamente muy bien, y una hija cantante que es impresionante de 15 años. Y arma una banda y van a tocar un par de covers de rock and roll, soul, ¿viste? Eso va a ser el aperitivo. Eso va a ser el aperitivo. Como que también los camarines vamos a estar nosotros, algunos amigos nuestros, algo bien, ¿viste? Porque se nos ocurrió, el año pasado tuvo otra banda amiga, generalmente estamos siempre con este, a ver, salió a hacer esta movida y dijimos, bueno, vamos a hacerla. Che, vamos a escuchar un tema, elegí un tema maxi de, otra vez, lo que trae el nuevo disco, todavía, de patada de mulo. Sí, porque es nuevito. Porque es nuevito, nuevito, nuevito. Y bueno, con eso vamos a hacer un cortecito, vamos a escuchar una canción y seguimos con más. Che, dale. Chau. 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 Lo dulce en la mirada no tuvo la certeza de cómo son las cosas Y aquella madrullada después de la tormenta una rosa me dejó La búsqueda y la mierda lo pregunté a la gente pero nadie la vio Había cambiado de rumbo y se fue detrás de otra canción Ahora que estoy loco camino entre las sombras buscando una razón Soy poco religioso, no tan supersticioso y el diablo me encontró Aún guardo en mis recuerdos aquel primer momento en que te vi venir Con una copa en la mano ya no me pude resistir Nunca más voy a olvidarme De tu estilo y ese sí De tu brisa por amarme Es lo que puedo sentir Y yo me vuelvo a preguntar si podré soportar mi locura entre otras cosas Porque en la locura siempre hay algo de razón Y yo me vuelvo a preguntar si podré soportar mi locura entre otras cosas Porque en la locura siempre hay algo de razón Y de tanto pensar la forma de olvidarme con tu voz desperté Ahora no soñaba Tu ropa está en mi cama ya son más de las diez Espero estemos juntos buscando un nuevo rumbo en el atardecer Que la magia no termine Deja que vuelva a suceder Nos fuimos enamorando Cuando la luna se encandiló con el sol Y entre un drago y otro gramo Ya sabemos que pasó Y yo me vuelvo a preguntar si podré soportar mi locura entre otras cosas Porque en la locura siempre hay algo de razón Y yo me vuelvo a preguntar si podré soportar mi locura entre otras cosas Porque en la locura siempre hay algo de razón Y yo me vuelvo a preguntar si podré soportar mi locura entre otras cosas Y yo me vuelvo a preguntar si podrás soportar mi locura entre otras cosas Porque en la locura siempre hay algo de razón Y yo me vuelvo a preguntar si podrás soportar mi locura entre otras cosas Porque en la locura siempre hay algo de razón Y desde el barrio porteño de San Cristóbal transmite SOE Siete años llevando lo mejor del rock and roll argentino al mundo A través de www.radiozoe.com.ar Y en su frecuencia modulada de 107.1 MHz Radio SOE Condenados de rock Y vamos Seguimos con más patada de mulo Ya en un ratito por aquí Richard el amigo del tesoro que no ves En la continuidad de la programación de Radio SOE Y bueno estamos hablando con Alejandro también de algo muy interesante afuera de aire Que tiene que ver con los lugares de ensayo Con los lugares por ejemplo donde la banda de alguna forma fina Se prepara para en este caso desembarcar una vez más en la tangente Y bueno contanos un poquito Ale Cómo están con el tema de los ensayos Cuántas horas están dedicando Cómo vienen con esa parte Y mira esta semana ensayamos como te dije casi 6 horas Martes y jueves La semana pasada ensayamos casi 3 horas el martes La anterior la habíamos ensayado martes y jueves también O sea el último mes por ahí es como que pulimos un poquito más Y ensayamos más continuamente Y por ahí la semana que viene vamos a meter también algún ensayo Pero bueno también es de Como te dije lo que hablábamos fuera de aire También el dinero Claro La sala no es como antes digamos Cualquier sala Y tratamos nosotros de Las salas que vamos están re buenas Digamos Nos gusta Estamos a gusto Estamos cómodos Entonces bueno También tiene un costo Y está bien que sea así Yo no digo tampoco Viste No el problema es la situación de mierda El problema es la situación de mierda La gente está laburando Están invirtiendo Y está bien que sea así Lo mismo hace la banda Y cuando te cobran una entrada Algunos dicen Che por qué cobra 500 mangos O 900 mangos Porque va a tocar en obra Claro Bueno lo que hablábamos un poco del tema de la tangente De donde toca 100 pesos No puede loco Hay una Los músicos Tienen una movida atrás Cada vez que arman un recital Un bórter Y una trastienda ¿Sabes la movida que hay loco? De todo Prensa Este Luce Operador Flente Volante No sé Hay muchas cosas Che está buenísimo Esto que está diciendo Alejandro Porque justamente me parece a mí Que Patada está en ese momento De la transición ¿No? Me parece empezar a ir a lugares Un poquito más Lindos Más costosos También de alguna manera Y qué interesante esto que decís Porque también la gente debe comprenderlo Porque a veces por ahí el público Le cuesta un poquito Muchas veces No lo digo puntualmente por el público Ustedes Digo el público en general ¿Viste? Cuando esto que hablamos recién ¿No? Che loco Pero está un poquito más caro la entrada ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron tanto? ¿No? Pero claro El lugar donde vos llevas a esa gente Es otro Tiene otra dimensión Tiene otros costos Y también tiene Me parece Otra visibilidad Porque a veces digo Tiene que ver también con eso A mejor lugar Me parece que las cosas salen Generalmente mejor Y me parece que eso también Es interesante que lo digas Está interesante que se escuche Porque tenemos que aprender Como público Que a veces Atrás Como bien dijiste vos De una propuesta De una banda Hay un montón de situaciones Que se juegan Que no se ven quizá Y que son parte también Del espectáculo Totalmente Sin Sin el tipo que está parado En la puerta Con las entradas Sin el que está Atrás del escenario Con los cables Sin el que está Adentro no sé Del camarín O el que está grabando Si haces una grabación En vivo Está con otra mesa Sin el operador de sonidos Sin el operador de luces Por ejemplo No es lo mismo Todo eso Eso hace un show Un montón de cosas No solamente Tocar las canciones Exactamente Para los chicos que van O para la gente que va Son dos, tres horas Que van Disfrutan de la música Y O sea Está bien me parece Es genial Pero digo Hay que pensar un poco En todo lo que se cocina Detrás Sí, sí, sí Aparte lleva mucho El laburo Cranearlo Pensarlo Idearlo Hasta ensayarlo Y decir Bueno va a salir bien Bueno sí Vamos Dale para adelante Viste No, no, no Todo tiene un gran costo Digamos Pero no es No es que la música Sea costosa La situación Sí, obvio Lo que demanda Lo que hay que vivir Hay que vivir Lo que nos toca vivir Hoy diariamente Por eso es buenísimo Que los músicos Todos Los que puedan Sigan apostando Sigan intentando Viste No, no O sea Creo que al músico Más allá De la situación Reinante Tenés como Algo especial Que vas Y vas Y vas Intentás Y buscás Y viste Y si sabemos Que por ahí No está bueno Pero vamos Vamos y vamos Es una profesión Pasional Pasional Y que De entrega Completa Sí, sí, sí Porque aparte Lo sentís así O sea Llega un momento Que aparte A mí me pasa Te metiste Dentro de la sala Te pusiste a componer Una canción Y todo lo demás Te olvidaste Lo que cuesta la sala Te olvidaste Todo Obvio ¿Entendés? Mismo en tu casa Qué sé yo El que compone Se sienta en su lugar No sé Donde componga Y vos decís Bueno acá me pasó Este mambo Ya está Lo que pasa afuera Pasó Capaz que La letra Tiene que ver Con algo De lo que pasó afuera Pero no Digamos estás El mambo ahí Y ya está Y lo que pasa Pasa Sí, Ale Hacen una pasada De todos los temas Hacen la lista Hacemos todos los temas Hacemos todos los temas De este disco Dos temas O dos o tres temas Del disco anterior Es un lindo show El disco Lo tocamos completo Y bueno Yo a la gente Que no nos conoce La invito Yo creo que la van a pasar bien Digamos Este Hacemos Música Bailable Iba a decir No, bailable Viste que te dice Que música hace Música bailable Como es bailable Si uno quiere Puede bailar toda la música También Pero hacemos Que se yo Hacemos rock Hacemos canción Hacemos Hay un reggae por ahí También Hay una Es una canción Claro Una canción Siempre digo Ese tema A nosotros nos gustan Algunas bandas de rock También Del sur americano Claro Alman Brothers Que se yo Esas bandas Líder de Skinner Y en ese tema Es un reggae Y metemos el final Solo así Tipo el Nalman Brothers Que entonces No, mirá que bueno Eso Metemos Metemos Canciones Blues Rock and Roll Rhythm and Blues Soul Con nuestra impronta En definitiva Viste Nuestra Perillita Digamos Tal cual El ADN propio Que hace que Bueno Patada de Mulo También tenga su propia identidad Su propio viaje musical Más allá De las influencias Más allá de la música Que uno lo ha acompañado Y que lo ha formado Porque también Eso está En lo que cada uno emprende Nosotros nos pasa Con la radio Tenemos también Nuestros héroes Tienen sus ADN De radio Pero después Tratamos de encontrar También nuestro perfil Y nuestra forma Nuestro espíritu También para hacer En este caso Bueno Un programa Un programa de radio Y lo han encontrado Mirá cuántos episodios Número Y bueno Estamos en el 167 Tomando en cuenta Que es un programa semanal Y que ya llevamos Cuatro años ininterrumpidos Que lo cual no es poco También La verdad que También es para Para valorarlo Y para tenerlo en cuenta Y para que Usted mismo Lo valore Porque viste Que a veces Uno tampoco valora Lo que Yo quiero 400 No es loco No seguro Es muy bueno También es una producción Independiente Podríamos decir También todos los que estamos acá Lo hacemos por amor al arte Laburamos de otra cosa Y bueno Tener también Gente como Alejandro Edu Martín Y todos los que han pasado También por aquí Que nos acompañaron Es un gusto realmente Y como vos decís Seguramente es para También tenerlo en cuenta Y valorarlo La verdad que Estamos muy felices Por eso Y seguramente Algo de eso Podemos llegar a comprender Lo que les pasa También a los patadas Porque de alguna manera Esto de seguir avanzando Seguir llegando Me quedo con el título Del disco Otra vez Vamos otra vez Claro un poco es así Cuando salió Digamos ese nombre ¿Por qué otra vez? Porque hay un tema Que se llama otra vez Justo el primer tema Se llama otra vez Y bueno otra vez Vamos otra vez Vamos otra vez Dale Otra vez Dale Después eso digamos Vamos para adelante Una vez más Intentemos una vez más Hagamos nuestra música Una vez más Un poco Perdón Me acordaba De un poco Volviendo también A Ojos Locos Que también tenía El tema El nombre del disco Que también Siempre está pensando En el mañana En el vamos Y lo que hablamos Es un poco Del tema Del músico De esto De ir Y tienes que No te podes quedar quieto Porque aparte También atrás tuyo Viene una manada Por suerte Es buenísimo Eso que ocurra Hace muchos años Que no ocurría Hay mucha manada De juventud musical Está apareciendo Aunque haya también Como decía Juan Que hay mucha música Que invadió Otros géneros Que por ahí no son No va por el agrado De uno Sino que por ahí El mensaje No es lo más copado Exacto Porque Que se yo A mi No se Voy a decirte Babasónico No es una banda Que a mi Particularmente Me guste lo que hacen No porque lo toquen mal Porque yo lo voy a ver en vivo Varias veces Siempre digo lo mismo Me parten la cabeza Como se llaman en vivo ¿Entendés? O sea Que sean buenos No significa con el gusto No tiene nada que ver Con el gusto ¿Está? Cuando son buenos Uno tiene la capacidad De apreciar Pero son unos monstruos Sí, sí, sí Mirá como suenan Estos muchachos Es como para dar un ejemplo De por ahí Una antítesis diferente Si yo hablo de alguna banda Que me gusta a mí Del género mío ¿Qué sé yo? Claro, claro ¿Entendés? Sí, también ahí Te das cuenta Que la música También vibra por otro lado ¿No? Porque digo Por supuesto Básónico Creo que estoy absolutamente De acuerdo con vos Es una gran banda De la banda de exportación Yo la he visto también en vivo Agarrás un El último show Que vi el otro día En la tele Del hipódromo argentino Es una maravilla Lo que suena Pero quizá lo tiene por ahí En lo personal También esa vibración Que te tocan otras bandas Que tienen que ver Con otras cosas ¿No? Con sensibilidades Con historias Una buena banda Para uno No es solamente Grandes ejecutantes Sino también Las canciones Lo que dice ¿Con quién? ¿Con quién has compartido Esa música? ¿Con quién has ido a verlo? ¿Con quién has escuchado el disco? Hay mucha cosa Atrás de una banda Me parece ¿No? Y eso hay que respetarlo Creo yo ¿No? La trayectoria La trayectoria ¿No? Y me detengo en esto ¿Vale? ¿Cuántos años tiene Patada? Patada con la formación Patada tiene como 10 años Pero con la formación Con la que grabamos Los dos discos Tiene 7 años 7 Es un tiempo De todos modos Como para haber pasado Por un montón de situaciones De dejar tirar la toalla De subirse a la ola De creer que ya lo tienen ¿Cómo se ha vivido eso? Porque me imagino que también Tanto como vos nos decías Con respecto a nuestro programa Hay momentos que uno se mira Y te das cuenta Que somos nosotros nada más Pero después Llega un momento En que uno va descubriendo Con el tiempo Y con seguir haciéndolo Que empieza a aparecer la gente Que empieza a resonar Con lo que uno hace ¿No? Pero digo ¿Cómo se hace para no No entregarse? No tirar la toalla Es verdad Yo soy una Yo como frontman De la banda Y creador No sé si líder Pero bueno Soy el cantante Porque no me gusta decir líder Creo que cada uno De su lugar Me parece Tiene que hacer Tiene que liderar Digamos Lo que mejor sabe hacer Más allá también A veces Si se toca todo No Por ahí tiene Toca bien Pero es un líder No sé No sé En otro sentido Buen tipo Cae bien A la gente le gusta Tiene buena onda No es fácil Porque como decís vos A mí me agarra Muchas veces No tirar la toalla O sea Querer tirar la toalla Me ha pasado Alguna que otra vez Yo soy bastante tozudo Soy como un gallego Italiano Viste Que va para adelante Yo intento Y siempre confío A mí lo que me pasa Es eso Confío en lo que estoy haciendo Con mis errores Y con mis aciertos Porque para ir mejorando Te tenés que equivocar Si no Para mí Esto es una Asociación muy personal Ahí aprendo yo realmente Lo que tengo que hacer A partir de ahora Y lo que no tengo que hacer más Por ejemplo Entonces bueno Tratamos de De llevarlo Es verdad Hay momentos que estamos todos Se conectaron los Todos ¿Viste? Sí, sí, sí Y hay momentos que ¿Viste? Uno está por allá Otro está por allá Claro Otro está por allá Dos siguen un poco más Y bueno Como decís vos Bueno Se van sosteniendo también Un poco Te vas sosteniendo un poco Bueno Es la continuidad Yo creo que Insisto En la Argentina Digamos O en nuestro país Para llegar a ser reconocido Te digo masivamente Pero que tengas Una cierta cantidad de oyentes Que ya te conocen Lleva mucho trabajo Y mucha constancia Y mucha dedicación Porque pasa esto Porque vos fijate que Las bandas En un cuarto Quinto disco Sexto disco Revientan Y ya para un cuarto Quinto Sexto disco Ya pasaron casi 20 años Claro En estos tiempos de hoy Capaz que antes En los 70 Grababan discos más seguidos ¿Entendés? O en los 80 Por ahí se podía grabar más seguido Ahora por ahí grababan más espaciados Y graban los que más pueden Digamos Y aparte también Hay otra cosa que ha cambiado muchísimo Ya no se graban discos Sí, bueno Ahora La explosión Quizá Hay bandas O solistas O todo Que explotan Con una canción Y un video Y bueno Hay una piba Que es Rosarina Sacó dos Dos canciones Dos canciones Y la guita que eso representa Por el formato de reproducción Y todo ese historio El tiempo de hoy Como decís vos Esto de Cómo hacés para no tirar la tocha Porque también te exprime Porque si yo grabo un disco Doce canciones Y resulta que después En Spotify Escuchan dos Y cuando ya se cansaron Pasaron a otra banda Escuchan dos de otros ¿Viste? Y ahí te pasa eso Y si no Pasa también como Con el tema que escuchamos hace un rato ¿No? Una canción que quizá No tenía tanta expectativa Ustedes por ahí La gente lo tomó Y es la canción Que me parece a mí Que no puede faltar En ninguna lista De patadas Mi locura Entre otras cosas Está buenísima Porque la letra La letra La hice yo No es que estaba re buena A mí me gusta esa letra Porque hay letra que por ahí La terminás Sí, está buena Bueno, está bien Cumple esta función Y después Lo pensé sencillamente Ah, esta me gusta de verdad ¿Viste? Y esa letra me pareció Que calzó justo después Con la canción De cómo la terminamos de hacer Sí, bueno Y otra vez ¿Cuánto tiempo tiene ya este disco? Salió en Nosotros presentamos el disco El primero de septiembre Lo tuvimos en nuestra mano El físico, ponele Y no sé El 15 de agosto Por ahí Al final 10, 15 días antes 20 días antes O sea que Tendría un año Un año O sea, todavía tiene un poquito De vida útil por delante En cuanto a qué A pensar otra vez A trabajar un material nuevo Más allá de que seguramente Que las ideas Todo el tiempo están fluyendo Yo tengo, por ejemplo A mí me está pasando eso También De empezar a A tocar ya otras canciones ¿Viste? Pero bueno El disco me gusta Nosotros estamos muy contentos Con lo que hicimos Fue un gran esfuerzo Que le metimos Un esfuerzo en plata Enfuerzo en horas Enfuerzo en un montón de cosas Para una banda totalmente independiente Totalmente Digamos Ander Sin que nadie venga O sea Más que algún amigo O algo Nada Nosotros la ponemos nosotros La guita Hicimos nosotros La producción Después sí Aprendimos también este disco En el primero lo hicimos Pero bueno Fuimos llamando a buenos sesionistas Para que venga una buena sesión de viento Para que vengan buenos tecladistas ¿Viste? Yo le mando siempre saludos a todos Al Burbuja que grabó con nosotros A Juancito Cordeiro de Quimé A la sesión de viento que grabó Que nosotros nos dimos el lujo De los cuentos Porque para nosotros fue Con nosotros grabó Juan Canosa El trombón Es un número uno Juan Canosa Víctor Skorupski grabó el saxo Y el trompetista Que grabó con nosotros El disco es Juan Cruz de Urquiza Para nosotros ¿Sabes lo que fue? Yo me lo voy a entrar Hicieron Pum, pum, pum Listo Grabaron cuatro temas En Una bestia Luego decís Chau Estos chabones Que grosos son Y después claro Vos los lees Y si Estuvieron Un millón de estilos Un millón de En todos lados tocan Bueno Y nos dimos esas cosas también El disco también nos gustó Porque pudimos Vino Tattoo de los Pérez García Que es amigo De nuestro Que se yo Pasó Juancito De Ojos Locos Con el hermano Cuando estábamos mezclando Por el estudio ¿Viste? Se dio una Bueno Habrán los chicos De Maldita Suerte Grabó Gustavo Grabó Este Juanjo Perdón que lo cuente Pero me No, no, no Me emociono Para que sepa la gente Que por ahí no lo conoce Que O sea Quien vino a participar Con la mejor predisposición Al disco nuestro Es un poco también Que entender Y compartir con la gente Lo que les pasa a ustedes Digo eso Viste Como decíamos No es No son solamente Las tres horas Que están en O dos horas Que están en la tangente Viendo el show Hay un montón De labura atrás Y el disco también No es Como vos decís Después escuchan dos temas Y te querés cortar la bola Pero está bien Pero bueno Pero bueno En el fondo Hay un placer De laburarlo Y de preparar La fecha Y todo eso Que también está En el disfrutar De la banda El arte de tapa Nosotros nunca habíamos hecho Un disco tríptico Lo llamamos al fotógrafo Nuestro Lucho Es un pibe conocido Que saca muchas fotos En el ambiente Y le dijimos Lucho te copas Haces el arte de tapa Porque confiamos en él Que se yo También pasó por ahí El chabón no había dicho Nunca un diseño de un disco Hice un terrible disco Claro Es un tríptico así Viste Igual sí Vale la pena hacer esto En esta época Pero bueno A nosotros nos gusta eso también No, no Por supuesto Y uno también De alguna manera También me parece Que lo genuino a veces Y lo real de una propuesta Tiene que ver con eso Con que Es lo que les pasa a ustedes Es lo que ustedes quieren Realmente mostrar Después la gente Lo tiene que tomar O no tomarlo Pero digamos No pueden ser Traicionarse también eso Me parece No podemos traicionarnos eso Digo Esto es lo que me sale Esto es lo que tengo para ofrecer Bueno Si pega y conmueve Arriba Pero es lo que me sale Es lo que me sale Exactamente Es lo auténtico De alguna manera Ale agradecerte un montón La verdad es que una gran nota Me encantó La verdad es que fue muy bueno Todo por todo Dale Bueno Te vamos a pedir solamente Que nos invites Hacemos una invitación formal Para el 31 de agosto En la tangente Y con eso te despedimos Dale Bueno A todos los oyentes 31 de agosto Patada de muro En la tangente A las 21 y 30 horas Va a tocar de invitado Suaznavar Familia Así que bueno Están todos invitados Quedan algunas entradas todavía Falta una semanita y media Así que bueno Invitadísimos para todos Show ATP Exactamente Gran dato ese Nosotros nos despedimos Hasta la semana que viene Gracias Edu Martín Chaca querido Gracias Mariel Batzo Como siempre Por los bonitos flyers Gracias Ale Un placer Y saludos para todos Los que nos van acompañando Las chicas de Huellas Urbanas La gente de Ojos Locos Los chicos de Media Octava Y Alejandro de Patada de Mulo Che Nos vemos la semana que viene Con otro capítulo más Del Jardín de los Presentes Chao Ya no sé mi nombre Que tan distinto aquello Si no mis miembros Se me admiran No se van acompañando Y si noasta Si no hay Si no hay